Buenas tardes hermanos, buenas tardes a todos, también los que nos acompañan desde internet o por internet desde su casa donde se encuentren también, buenas tardes, que bueno que pues nos acompaña y pues rogando al Señor que nos ayude a entenderle, a conocerle más a través de su palabra. Como ya anunció Rafa a través del grupo, pues hoy vamos a continuar estudiando en el Evangelio según San Lucas y pues ya estamos en el capítulo 15, entramos al capítulo 15 de si no me equivoco 24, entonces estamos ya más de la mitad, pero todavía quedan buenas semanas para terminar o meses, no sé, años, pero no estamos apurados, ¿verdad? Más bien apurados en conocer al Señor y confiar más en Él, eso sí nos apura. Bueno, para tener un poquito de contexto de lo que vamos a ver esta mañana, recordando un poco lo que vimos la semana anterior en el capítulo 14 que nos compartió el hermano Julio, veíamos ahí por ejemplo en el versículo 25, sigue hablando aquí la escritura de grandes multitudes que venían acompañando, siguiendo al Señor. Ya habíamos comentado que es muy probable que en esa multitud que viene siguiendo, pues venían muchos, pues curiosos, ¿verdad? Querían saber qué está pasando, escuchamos que había un hombre que hacía tal y tal y pues ya sabes, no el chisme de ver qué fue lo que pasó. Muchos. Venían otros también que ya hemos también platicado de ellos, que era gente que no tenía muy buena intención, digamos los líderes religiosos, ya hablamos de fariseos y todos ellos que venían más bien con la intención de ver qué podían encontrar de error en el Señor o ponerle algún tropiezo para acusarlo, etcétera. Venía esa gente. Pero hay otros, hay otros que venían con un corazón sincero, buscando al Señor, arrepintiéndose, sabiendo su condición y venían con esa intención de oír a ese hombre que hablaba de salvación, que hablaba de perdón. Y de ellos eran los que nos vamos a enfocar un poco más esta mañana porque es la clave para entender la parte que vamos a estudiar hoy. También estudiamos la semana pasada que el Señor desafía a esa multitud que venía siguiéndole y les dice que nadie puede ser discípulo de Él sino que hermanos, ¿se acuerdan? Tenía que renunciar a su padre, a su madre, a su hermana, a su todo, ¿verdad? Inclusive a sí mismo. Entonces es un desafío fuerte para ellos y pues también para nosotros. Y luego el Señor menciona también ahí que debe cargar su cruz. Ya el Señor está dando algunos, no sé, chispazos, digamos, de lo que representa para nosotros la cruz. La cruz de Cristo que hemos estudiado muchas veces es morir al yo, morir a nuestras pasiones y deseos para dejar que Cristo viva a nosotros. ¿Verdad? La única manera que podíamos aspirar a ser discípulos de Cristo. Más adelante el apóstol Pablo va a abundar mucho en ese tema, en las epístolas que también ya hemos estudiado, por eso es un punto importante entender que para los cristianos la cruz, el morir al yo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, es importante para conformarnos a la imagen de Cristo y para poder ser sus discípulos. Ahora, en este capítulo 15, el doctor Lucas sigue narrando y vamos a ver que él habla de tres, o más bien digamos una trilogía de parábolas, que vienen a ser una sola o una sola que se divide en tres, no sé, vamos a ver cómo es esto, ¿no? Pero esas vienen mencionadas ahí en el capítulo 15, que es la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Usted lo conoce más y lo ha escuchado más como el hijo pródigo, porque ha sido un subtítulo que se le ha puesto ahí en la Biblia y pues está más o menos bien, ¿verdad? Porque pródigo quiere decir como el hijo despilfarrador, ¿no? Que es lo que vemos ahí, pero más atinadamente es el hijo perdido y ahorita vamos a ver por qué más adelante. Entonces, pues es en el capítulo 15 y del versículo 1 al 7, es una porción postcorta, yo voy a comentar esta mañana acerca de la parábola de la oveja perdida. Y yo le he puesto aquí como título, Sin arrepentimiento no hay paraíso. Ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? Bueno, entonces para entrar aquí ya un poquito más en el tema, es interesante conocer un poquito los personajes que aparecen aquí y el contexto histórico para poder entenderlo mejor. Jesús siempre enseñaba y utilizaba algunos elementos que eran conocidos para la gente de ese tiempo para enseñarnos algunas verdades espirituales, usaba cosas que eran comunes. En este caso hablamos de la oveja perdida. Ahora, una oveja, pues en el día de hoy para nosotros, aunque sabemos que es una oveja, pues no es tan cercana para nosotros, ¿verdad? No estamos tan cerca de ovejas, chivas sí, esas sí hay muchas chivas, pero ovejas no tantas. Entonces, todos tenemos alguna idea de lo que es una oveja, ¿verdad? Sabemos que es un animalito, doméstico, digamos, que nos provee ciertos beneficios, como ¿qué, por ejemplo? Lana, exactamente, su pelo, ¿verdad? También lana, si le vendemos, a lo mejor nos da un poquito de lana, ¿verdad? Pero estamos hablando de su pelaje, carne, creo que también, y hasta leche nos pueden dar. Entonces, pero no sabemos mucho más acerca de las ovejas. Entonces, yo estuve buscando un poquito a ver qué más podíamos aprender de las ovejas, porque el Señor lo usa como un ejemplo para que nosotros entendamos algo. Entonces, bueno, ya entendimos eso. Por eso, también como que es un animalito un poco indefenso. No sé si ustedes saben, pero por las ovejas no tienen garras, no tienen un hocico grande con dientes afilados, ni corren rápido tampoco. Entonces, pues es un animalito muy indefenso, y en cierta manera también es un poquito como inocente, ingenuo, podemos decir, no tiene mucha astucia. Por eso es, digamos, presa fácil de un depredador, sobre todo cuando esa ovejita, pues está lejos del rebaño y del pastor. Entonces, eso lo entendemos. Ahora, eso me hace recordar en un versículo, un texto en el Salmo capítulo 100. Si quieren buscar ahí Salmo capítulo 100, el versículo 3. Salmo 100, versículo 3, porque eso nos relaciona a nosotros mucho con esta historia. Lo voy a leer, Salmo 100, versículo 3, dice, Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ¿qué luego dice ahí, hermanos? Ovejas de su prado. Y ovejas de su prado. Entonces, en muchos pasajes de la escritura, vemos que el Señor nos compara con ovejas. Entonces, es interesante entender un poquito acerca de las ovejas. Una cosa que me llamó la atención cuando estaba leyendo un poquito de las ovejas, dice que tienen buena visión, digamos, cuando hay buena luz en el día, más o menos como de manera horizontal, ven bien, ¿verdad? Inclusive pueden ver un poquito hasta por atrás, no sé, algo así decía. Pero, en lugares de oscuridad, ya no tiene tan buena visión, sobre todo en terrenos donde hay como depresiones o, no sé, este, hoyos, zanjas. No pueden ver bien, no miden bien. Y es fácil para las ovejas, en la oscuridad, caer en un hoyo, en una zanja, lastimarse, quedar heridas y, pues, obviamente, a merced de depredadores. Entonces, eso es interesante para entender porque recordamos también que la Biblia nos enseña que estamos viviendo ahora a tiempo de noche. Dice que la noche está avanzada, se acerca el día, esperamos que el Señor, que es la luz, pues, venga, ¿no? Entonces, estamos en un tiempo peligroso para nosotros como ovejas. Sobre todo, si estamos lejos del rebaño, que en este caso, la iglesia, o lejos del pastor, en este caso, pues, el Señor Jesús, ¿no? Que es la cabeza de la iglesia. Entonces, todo eso nos ayuda a entender un poquito más. El pastor conoce todo esto, entonces, sabe la importancia del cuidado de las ovejas y etcétera. Entonces, para entrar ya aquí en el tema, ahí en Lucas 15, es la parábola de la oveja perdida, del versículo 1 al 7. No es un pasaje muy extenso, pero vamos a ver algunas cosas. Yo he hecho aquí algunas divisiones que serían mis puntos principales. El número 1 es la murmuración, que está en el versículo 1 y 2, la murmuración. En el versículo 3 y 4, tenemos la respuesta de a esa murmuración del Señor, a esa murmuración. Y la tercera parte, o la tercera división aquí, del 5 al 7, es el gozo. Vamos a ver el gran gozo. Entonces, dice ahí la escritura en el capítulo 15, versículo 1 y 2. Ya todo lo tienen ahí, ¿verdad? Ese va a ser nuestro pasaje. Dice, Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban. Aquí está, ¿verdad? La murmuración diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y esa era la murmuración. Entonces, para entender un poquito más, hermanos, de los personajes que están involucrados aquí, porque es importante, de los fariseos ya hemos hablado antes. Son personas que eran los líderes, digamos, espirituales. ¿Verdad? Junto con los escribas y otros más. Pero la mejor manera de describirlos, diría yo, que es como el señor los describe varias veces, es una sola palabra. ¿Cuál era? Hipócritas. Hipócritas, ¿verdad? Eran muy hipócritas. Esa palabra viene de un vocablo griego que tiene que ver con una palabra asociada a las representaciones teatrales, cuando los actores se ponían una máscara para representar un papel. ¿Verdad? Así como antiguamente, antes de salir de casa en la puerta, ahí estaban colgados los sombreros, ¿no? Y te ponías el sombrero que te quedaba ese día. Bueno, pues ahora vas a agarrar tu mascarita. Ah, la del domingo, ¿no? Domingo en la mañana te pones tu mascarita, ¿no? Y sales. Ah, esa viene en kit, viene con la Biblia. La misma que se quedó el domingo pasado y nadie le abrió en la semana. Bueno, la agarró otra vez con tu máscara, ¿verdad? Y ya vienes en camino. Híjole, vienes tarde y ya vienes peleando. Ay, te estaba diciendo, mira la hora que ya venimos enojados y fastidiados y trajiste lo que te encargaron. Pues, ¿qué te encargaron? ¿Qué me encargaron? Pues, la cosa esa para la cena de no sé qué. Ay, no la traje. Entonces, imagínate la tensión, ¿verdad? Ah, pero ya nos bajamos del auto y ahora sí te pones tu máscara. Y, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, hermano. Bendecido, bendecido. En nuestra máscara, ¿no? Bueno, y tenemos otras, creo yo, hermanos, la del fin de semana. Ay, que vea a la familia. Ay, odio a las cuñadas. Bueno, te pones tu máscara de que te quiero mucho. Bueno, no sé, solamente una reflexión. Entonces, no somos tan diferentes que los fariseos, ¿eh? Tengamos cuenta en eso. Entonces, estos personajes siempre buscaban un motivo para acusar al Señor. Para hacerle caer. Pero luego hay otros personajes muy interesantes, hermanos. Que sí hemos hablado de ellos, aunque no mucho. Pero en esta ocasión va a ser muy importante. Porque creo que es la pieza clave para entender. Ellos son los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Bueno, pues eran también judíos. Eran gente del pueblo. Que trabajaban para el imperio. Trabajaban para Roma. Eran tomados para que ellos fueran los que cobraban los impuestos. Dentro de los mismos, los mismos judíos. Pues les era muy conveniente. Porque dice, ah, pues este, como vive entre ellos, sabe quién tiene dinero y quién no. Y dónde viven. Y le encargaban a uno de ellos, ¿sabes qué? Tú vas a ser el publicano de esta y esta aldea. Y tú me vas a reportar cada, no sé, tres meses. Me vas a dar de esta aldea. Quiero que me des cinco mil dragmas. O no sé cuánto. Y de esta, ocho mil. Y a ver cómo le haces. Entonces, él tenía que colectar esa cantidad. Y de ahí decía, bueno, ¿y yo qué? Ah, pues tú busca también a ver qué sacas para ti. Entonces, los publicanos siempre cobraban de más. Abusaban y se enriquecían. ¿Ok? Entonces, pues el pueblo, obviamente, pues los odiaba. Los odiaba a los muy publicanos. Vamos a ver en Lucas capítulo 3, versículo 12. Lucas 3, 12. Lucas 3, 12 y 13. Dice aquí, en otra ocasión que hay un encuentro aquí. Y dice, vinieron también unos publicanos, fíjese, para ser bautizados. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. ¿Qué quiere decir? Que ellos pedían más de lo que estaba ordenado. Y con eso se enriquecían. Por eso, la nación, el pueblo, sus, no sé, los conciudadanos, los odiaban. Inclusive eran excluidos de la sociedad. Ahora, hay algo interesante en ellos, hermanos. Sin embargo, con todo esto que estamos diciendo, estaban más cerca del reino de Dios que los mismos líderes religiosos de Israel. Porque, miren, vemos, por ejemplo, en otro de esos encuentros o encontronazos, digo yo, del Señor con esos líderes. En Mateo 21, Mateo 21, 31. Mire usted, Mateo 21, 31. Aquí el Señor está hablando a los, creo que en esta ocasión son los sacerdotes, principales sacerdotes y ancianos. Y les da una pregunta, ¿verdad? Y les dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Van delante de vosotros. A los mismos líderes religiosos del pueblo. Y luego les dice, porque a vosotros, porque vino a vosotros Juan, en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, ¿qué dice? No os arrepentisteis después para creerle. Entonces, esa es la clave aquí. Sin arrepentimiento no hay paraíso. Y estas personas, por malvados que fueran, por ladrones y todo, tenían arrepentimiento. Entonces, sabían y reconocían que estaban en pecado y necesitaban a alguien que les ayudara. A diferencia de otros. Y esa es la clave aquí. Ahora, hay algunos publicanos, famosos, que podemos hasta recordar por nombre. A ver, ¿alguien se acuerda de algún publicano así, famoso? Mateo. Mateo, perfecto. Le vi, ¿verdad? Que el Señor lo encontró, que estaba sentado ahí en el, ¿cómo dicen? En el banco de los tributos. Le dijo, ven y sígueme. ¿Y qué hizo? Mateo, dejó todo y siguió al Señor. ¿Se acuerdan lo que vimos al terminar el capítulo 14? Si no renuncias a todo, no puedes ser mi discípulo. Pues este Mateo dejó todo, siguió al Señor, fue discípulo, fue apóstol y escribió un evangelio. Ese publicano arrepentido. ¿Recuerdan a otro? Muy bien, saqueo. En Lucas capítulo 19, ¿verdad? Hasta el nombre, ¿verdad? Saqueo, porque saqueaba, ¿no? Hasta saqueo le queda el nombre, ¿verdad? Él se dedicaba al saqueo. Bueno, vamos a ver un poquito por qué esta historia está bien bonita. En Lucas 19. Me estoy adelantando a Lucas 19, estamos en el 15, pero, híjole, hay que comentar esto porque es muy interesante. Este, Lucas 19, lo tienen ahí, ¿verdad? Un poquito más adelante, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, o sea, este publicano estaba en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, o sea, no solamente, ya tenía su cuadrilla, ¿verdad?, de publicanitos y él era el jefe. Este, y rico, ya sabíamos cómo se enriquecía, ¿no? Bueno, procuraba ver a Jesús, y esto es interesante, hermanos, ¿por qué este hombre procuraba ver a Jesús? Y aquí viene la clave. Este hombre, quizá, había ya escuchado de Jesús, que había un hombre que iba por las aldeas e iba predicando un mensaje diferente, que permitía que se acercaran a él publicanos y pecadores, y que él les hablaba de perdón, etcétera, y dijo, yo quiero ver por lo menos a ese hombre, quizá a lo mejor escuchar un poquito de él. Ya había arrepentimiento o algo de arrepentimiento en su corazón, por eso él buscaba con corazón sincero conocerle a Jesús. Y dice ahí, procuraba ver a quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, o sea, era chaparrito, pero muy cobrón, cobrón, cobraba bien, pero chaparrito, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro, para verle, porque había de pasar por ahí. O sea, muy inteligente, dijo, ah, pues me adelanto 50 o 100 metros, hay un árbol, lo voy a subir, y por ahí lo voy a poder ver. Él solamente quería ver a Jesús, imagínense, tal vez si puedo escuchar alguna palabra, pues qué bueno, ¿no? Pero su ilusión era ver a Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, híjole hermanos, esta es la parte, hasta se pone la piel, ¿verdad? Imagínate que este hombre solamente quería ver si podía ver a Jesús. Cuando Jesús llega ahí, dice, mirando hacia arriba lo vio, mirando hacia arriba lo vio, le dijo, saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Imagínate que el Señor voltea, pone sus ojos en los de Él y le dice, saqueo, o sea, sé tu nombre, bájate de ahí porque voy a tu casa. Qué hermoso, ¿no? O sea, imagínate esa escena. Entonces, entonces Él descendió a prisa y lo recibió gozoso, ¿dónde lo recibió? Pues en su casa, ¿verdad? Porque ya había dicho que había ido a su casa. Al ver esto, todos murmuraban, otra vez los murmuradores, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Pues claro que había defraudado, claro que había robado, claro que había sacado dinero de más de lo que le correspondía, pero Él estaba arrepentido y dispuesto a entregarlo. Y Jesús le dijo, vea lo interesante aquí, hoy ha venido la salvación a esta casa. Jesús es la salvación y había llegado a su casa en ese día la salvación. Por cuanto, Él también es hijo de Abraham. Los dos eran hijos de Abraham, Jesús y ese publicano también hijo de Abraham por el arrepentimiento que había en su corazón, por la fe de creer. Porque el versículo 10 dice, porque el hijo del hombre vino a buscar y salvar, ¿qué cosa hermanos? A eso vino el Señor. Por eso, la oveja perdida, la moneda perdida, y el hijo perdido. No tanto el hijo perdido, el hijo perdido. Entonces, interesante, ¿verdad? Estos personajes que aún siendo pecadores, también, perdón, también podían arrepentirse. Ahora, hay otra parábola interesante que lo pone ya todo en contraste para entenderlo de manera mucho más nítida. Vamos ahí a Lucas capítulo 18, versículo 9. Y aquí me estoy adelantando también a Lucas, pero bueno, esto lo deja muy, muy claro. Lucas 18, 9. ¿Lo encontraron? ¿Lo tienen ahí? Dice la escritura, a unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿a quiénes se referirá aquí? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban. Exactamente. Que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Fíjense, se confían ellos como que son justos y menosprecian a los otros. Y les dijo, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Ahí está el contraste. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como ese publicano, ¿verdad? A lo mejor lo señaló. Y hay uno o dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero en cambio, el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Él se reconocía pecador. Y el Señor dice, os digo, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, esa es la clave para entender esta parte, porque ahora el Señor da la respuesta a estos murmuradores, ¡ay! se junta con publicanos y rameras, ¿verdad? Ok, el Señor dice ahora, versículo 3 de Lucas 15, versículo 3 de Lucas 15, me sigue por favor ahí con la lectura, dice, entonces, Él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Esta parte como que es un poquito difícil de entender, ¿no? A mí siempre me causaba un poquito de conflicto entender, digo, a ver, tengo cien ovejas y se me va una para allá, ¿verdad? Entonces, me voy a ir a buscar esa que se fue para allá y voy a dejar cien, o sea, como que digo, ¡ay! ¿qué tal que me voy a buscar aquella y cuando vengo nomás hay cuarenta? Mejor digo, mejor agarro mis noventa y nueve y digo, bueno, pues que no me quiten ninguna y es mejor noventa y nueve que, ¿verdad? Así como que es algo más lógico de pensar humanamente, ¿verdad? Así es como yo lo veía, pero, hermanos, hay que entender bien cómo el Señor lo ve y la clave está aquí. Él le responde con esta primera parábola para explicar por qué Él permite que se acerquen a Él los pecadores, rameras, publicanos, y por qué, bueno, estos lo rechazaban, los líderes lo rechazaban y sentían como una amargura, un rencor contra esa gente y también criticaban al Señor por eso. Ahora, las noventa y nueve ovejas, hermanos, perfectamente pueden tipificar a los líderes, a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, todos los que se creían como los perfectos ante el pueblo, ellos son las noventa y nueve ovejas, ok, ellos son las noventa y nueve ovejas los que muy orgullosa e hipócritamente se sienten justos sin necesidad de arrepentimiento, por eso murmuran, por eso sienten amargura, por eso recelan en contra de ellos y del Señor, pero no entienden que el Señor vino a buscar a los que se han perdido, no entienden que ellos mismos están perdidos, no lo admiten, entonces, por el contrario, los publicanos, las rameras y otros pecadores que son expuestos, yo digo, ¿por qué? porque los publicanos, pues todo el mundo, ah, ese es un publicano, es pecador, las rameras, no, ahí va aquella, mira, aquella, todo el mundo ya sabe, ¿no? y otros que eran famosos, entonces, pues, ni cómo esconderse que eras pecador, ni cómo esconderte, entonces, ellos, pues fácilmente se arrepentían y entendían su necesidad, ahora, esto nos sugiere, hermanos, es una cosa muy, muy importante, el Señor viene a buscar esa oveja perdida, nos sugiere también, hermanos, que si alguna persona el día de hoy reconoce que es pecador, reconoce que está en necesidad, sabe que necesita de un salvador, tarde que temprano el pastor lo va a buscar, tarde que temprano el pastor lo va a buscar porque el ministerio de Cristo no ha terminado, continúa el día de hoy por medio del Espíritu Santo y el Espíritu Santo usa a la iglesia o al pastor o a un hermano o lo que sea para acercarse a aquellas personas que buscan y tienen necesidad, es una gran verdad y que nos anima, esta parte nos ilustra también de forma clara que el Señor pone especial interés en cada persona, en cada uno que pueda mostrar arrepentimiento, el arrepentimiento, pues, incluye confesión, incluye humillación, incluye un clamor, Señor, ayúdame, el Señor está buscando eso y esas son las que vienen a buscar, en esa situación, hermanos, nos encontramos muchos de nosotros en otro tiempo pasado o tal vez ahora, quien sabe, el Señor sigue buscando, Él está esperando muestras de arrepentimiento para buscar aquella oveja perdida esté en donde esté, ¿no iríamos nosotros acaso a buscar un hijo que se nos perdió hasta donde fuera? Miren, tristemente, hoy vemos en noticias un gran número de padres y madres buscando a sus hijos y muchas veces ya sin la esperanza de encontrarlos vivos, por lo menos sus huesos y no los pueden encontrar, el Señor busca a sus hijos, aquellos que se arrepienten, que son parte de lo que Él ha escogido, hoy en día, si nosotros como padres que somos malos, sabemos y tenemos la inteligencia para buscar y el amor buscar a nuestros hijos, ¿no hará el padre lo mismo? Pues claro que sí, claro que sí, y bueno, vemos ahora el gozo en el versículo 5 al 7, veamos ahí, versículo 5 dice, y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso, ve usted que esa palabra se menciona por lo menos tres veces, una en cada versículo de estos tres, cuando la encuentra a la oveja perdida la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a los amigos y vecinos diciéndoles gozaos conmigo porque he encontrado a mi oveja que se había perdido, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, ahora, esos 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, aquí habría que ponerle comillas, porque ¿quién puede llegar hasta el Señor que no se arrepienta? No hay manera hermanos, solamente con arrepentimiento puede uno aspirar a acercarse al Señor, estos pensaban que eran justos y por eso son de las 99, ahora, notemos una cosa, esas 99 ovejas que son esos líderes aparentemente quedaron en el desierto, no quedaron en el redil, no quedaron en pastos verdes, quedaron en el desierto y el Señor va a buscar aquella oveja que se perdió, eso es interesante, ahora, cuando ya la encuentra, él gozoso, por haberla encontrado, pues, la pone sobre sus hombros y la lleva a su casa, la lleva para sanarla, para curarla, para darle el amor, alimento, etcétera, pero ¿cómo encuentra a la oveja? ¿Cómo piensa usted que encuentra el Señor a esa oveja? Yo pienso hermanos que la oveja se encontraba asustada primeramente porque no sabe dónde está, está perdida, está tal vez herida, si cayó en un hoyo, en un barranco, pues herida, lastimada, hambrienta y también desorientada, creo yo, entonces la pone sobre los hombros, la lleva para sanar, para alimentarla, darle amor, etcétera, pero esa misma es la condición en la que muchos de nosotros nos hemos encontrado en algún tiempo, porque el pecado, hermanos, y el mundo hostil nos dejan a esa condición, ¿cuál es la condición? Asustados, ¿asustados de qué? Pues del pecado que hay en el mundo, de lo que yo mismo soy capaz de hacer, que no me atrevía, no pensé que lo podía hacer, ay, ¿por qué le grité de esa manera? ¿y por qué le pegué a mi esposa? ¿y por qué? O sea, sale de nosotros el pecado, nos deja asustados, otra condición es heridos y golpeados, ¿por qué? Porque las consecuencias que acarrea el pecado, hermanos, nos deja heridas, nos deja golpeados a todos en este mundo, hambrientos y desorientados, ¿por qué? Porque en este mundo no encontramos verdadero alimento para nuestras almas, todo lo que el mundo ofrece es pura basura, si nos dedicamos solamente a caminar en este mundo oscuro, lo que vamos a recibir es pura basura, solamente la palabra de Dios, el buen pastor, nos puede dar alimento verdadero, llevarnos a pastos verdes que pueden alimentar nuestra alma y nuestro espíritu y así nos encuentra el Señor cuando nos haya como ovejas perdidas y otra es confundidos y sin rumbo en este mundo oscuro, ya dijimos, sin un rumbo que seguir, cómo caminar, a dónde llegar, llega un punto en nuestra vida, hermanos, que no sabemos qué hacer, nos ha atacado ya el pecado y el remordimiento, etcétera, pero si hay arrepentimiento el pastor puede ir hasta donde estás y te va a traer, te va a poner sobre sus hombros, te va a traer a la casa, te va a sanar, te va a dar alimento, te va a dar amor que tú necesitas, ese es el pastor. Hay un muy buen cuadro o tipo de Jesucristo como buen pastor que es David, ustedes saben que David fue pastor y él fue un perfecto cuadro digamos de Jesucristo como pastor, quisiera que buscaran ahí en su Biblia en el primero de Samuel capítulo 17, el primero libro de Samuel capítulo 17 el versículo 34 primero de Samuel 17 34 dice así David respondió a Saúl tu siervo era pastor de las ovejas de su padre mire mire la similitud de tu siervo era pastor de las ovejas de su padre dice David y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba un buen cuadro de un buen pastor al cuidado de las ovejas y David fue ese tipo de cuadro sin embargo David no todo el tiempo fue un hombre perfecto también cayó en pecado ustedes conocen la historia y de venir a ser un perfecto pastor pues vino también a ser una perfecta oveja perdida en necesidad de que el pastor lo buscara a él entonces necesitó amor perdón cuidado pero David se arrepintió que el señor le perdonó y le restauró y hasta los días del señor Jesucristo decían ay Jesús hijo de David verdad un buen cuadro del señor por su arrepentimiento por su confiar en él y buscar el perdón pero el perfecto pastor el perfecto pastor ya en Juan capítulo 10 el famoso capítulo donde Cristo se manifiesta se revela como pastor dice lo siguiente vamos a Juan capítulo 10 ahora es Jesucristo el verdadero pastor de las ovejas en todo ese capítulo habla acerca de ello y ya ven lo que dijo David si venía un oso o un animal yo lo mataba y le arrancaba los verdad bueno ahora Jesucristo dice en Juan 10 27 dice mis ovejas oyen mi voz note eso mis ovejas oyen mi voz aquellos 99 que quedaron en el desierto no eran ovejas que oían la voz de Cristo no lo oían lo rechazaban entonces mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará mi mano mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre a ver no las puede arrebatar de la mano de Jesús o de la mano del padre el versículo 30 dice yo y el padre uno somos si ustedes están en las manos de Cristo del pastor están en las manos del padre amén ese es el buen pastor y el viene a buscar las ovejas perdidas las que se arrepienten no las que son orgullosas y que dicen no pues yo no robo doy diezmos hago ayuno y no soy como aquel publicano no necesito arrepentimiento sabes que si necesitas arrepentimiento porque eres un hipócrita porque si haces pecado en lo oculto donde no te ven ahí eres pecador también igual que el otro verdad que si hermanos todos somos pecaditos o pecadotes bueno la alegría y el gozo del pastor es tan grande que lo comparte con todos en la casa aun con los vecinos quienes también se gozan con el pastor ese gozo en el cielo imagínese la enorme satisfacción se produce por un pecador arrepentido entrando en la casa por ese no por los noventa y nueve que quedan sin arrepentimiento en el desierto que creen que no necesitan esos no producen gozo sino una sola oveja no importa cuan justos hermanos creamos que somos o que alguien piensa que es si no se arrepiente si no confiesa su pecado si no se humilla ante el pastor no hay para eso sin arrepentimiento no hay para eso y de esa manera podemos entender este pasaje esta parábola de la oveja perdida por eso los noventa y nueve quedan fuera y una es la que el señor busca esa es la diferencia entre los personajes entre los fariseos que no creen que ocupan de arrepentimiento y de los publicanos que confiesan y se humillan y buscan al salvador todavía esperanza para todos aquellos hermanos que todavía no conocen al señor quizá tenemos familia quizá tenemos amigos que oramos por ellos y que deseamos que ellos se arrepientan pues una buena oración sería hermanos orar por ellos diciendo quebrántale señor quebrántalos para que volteen a verte y se humillen y el pastor venga por ellos amén en cual de estos grupos encajamos mejor hermanos en los de fariseos o en los de publicanos pues no sé verdad dije publicanos no republicanos eso es otra cosa política no en alguno de ellos hermanos quizá entonces bueno mande en el rebaño pues exactamente ya como 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 cristianos estamos ya en el en el redil del señor en la casa y con sus cuidados creo que así es bueno pues con eso termina esta porción yo agradezco su atención quisiera terminar con una oración este para concluir el tiempo para remin